Konnichiwa amantes de la historia, hoy estamos en un vídeo sobre Japón, una tierra de misterios, tradiciones, culturas, leyendas, mitos. En definitiva, para muchas personas representa otro mundo muy diferente de lo que conocemos en Occidente. Aunque este país ya es uno de los países más avanzados tecnológicamente, todavía quedan resquicios de su época feudal y aislacionismo, que duró hasta 1868 con la restauración Meiji. Hoy vamos a hablar de esa parte de la historia en la cual la realidad se juntaba con los espíritus, los demonios, los dioses, etc. He de decir que esta información la he sacado de una página web que sigo mucho, llamada Aki Monogatari, de pensamiento japonés, la cual tendréis en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Vamos a ponernos en contexto antes de nada. Nos encontramos en Japón, desde los siglos X y XVII, donde los samuráis regían el país. Los samuráis eran guerreros y su origen data de alrededor del siglo X. Se fortaleció al concluir las guerras Genpei a finales del siglo XII, cuando fue instituido un gobierno militar bajo la figura de Shogun, por el cual el emperador de Japón quedó a una sombra como un mero espectador de la situación política del país. Y nada más, comenzamos con el top 5. Número 5 Miramoto no Tametomo, el arquero infalible. Hijo del poderoso clan Miramoto, luchó contra Taira no Kiyomori, tal y como narra la crónica Heiki Monogatari. Su incontestable destreza con el arco y las flechas, el arma más popular entre los guerreros por aquel tontes, le llevaron a convertirse en un guerrero de altísimo prestigio, pese a que su bando perdió la contienda. La leyenda cuenta que fue capaz de hundir un barco entero del clan Taira con un solo flechazo. Su simple presencia en ejército era suficiente para causar pavor entre las filas enemigas. Algunos explicaban su dominio del arco asegurando que tenía un brazo más largo de lo normal. Número 4 Onda Takadaksu, el guerrero que superó a la propia muerte, fue un general de Tokuawa Leyasu y puede estar orgulloso de haber firmado la victoria en prácticamente todas las batallas en las que participó. De hecho, una leyenda señala que jamás recibió una herida en sus 100 envites, a los que asistía encaranado con un casco adornado por cuernos de ciervo. Su arma favorita, la lanza Tombogiri, es una de las tres grandes lanzas de Japón, de la que se dice que es capaz de cortar una luciérnaga por la mitad, aunque también usaba la famosa espada Nakatsukasa Masamune. Varios personajes de la época dieron fe de su grandeza. Oda Nobunaga le calificó de samurái entre samurái, mientras que Takeda Shingen lo señalaba como un lujo para Tokukawa. Número 3 Miyamoto Musashi, el maestro espadachín Si hay que escoger a un guerrero famoso de la historia japonesa, ese es sin duda Miyamoto Musashi. Su pericia en las artes marciales hizo de él un combatiente jamás vencido en duelo. Se dice de él que disputó su primer combate a muerte con solo 15 años. Su instinto le permitía improvisar con absoluta eficacia en cualquier situación de la batalla. No sin antes reflexionar profundamente todas las variables a las que se enfrentaba. Para Musashi no hay un arma mejor que las demás. Es importante que el guerrero valore cuál es la idónea según las circunstancias. Tras su juventud, se dedicó al estudio y la enseñanza de lo que llamó el camino de la espada, mediante la escuela Niten Ichiryu, que creó él mismo y que dura hasta nuestros días. Además, hacia el final de su vida escribió el libro de los Cinco Anillos, un tratado esencial de las artes marciales que ha servido de guía espiritual para varias generaciones de japoneses. Incluso más allá de la época samurai. Número 2 Takeda Shingen, el tigre de Kai Aunque en el periodo Sengoku, el más trascendental de la historia japonesa, el clan Takeda fue eliminado por sus enemigos, no cabe duda de la importancia de su presencia y, por supuesto, de la extraordinaria capacidad de su principal líder, Takeda Shingen. Le arrebató el control del clan a su propio padre, Takeda Nogutora, y a partir de ahí encadenó una serie de victorias que lo alzaron como un dainjo en capital, el único capaz de hacer frente al feroz Oda Nobunaga, quien avanzaba imparable hacia la conquista de toda la isla. Es conocida su rivalidad con otro gran dainjo, Uesugi Kenshin, dragón de Chigo, pues combatieron durante toda su vida. Cuando Shingen murió, Kenshin lloró su marcha, había perdido a su más formidable enemigo y lamentó su muerte como el ilustre líder que era. Número 1 Toyotomi Hideyoshi, el taiko Elegir a Toyotomi Hideyoshi por encima de Oda Nobunaga y Tokugawa Leyasu es una decisión complicada. Eso sí, hay buenos motivos para ello. Dentro del estricto sistema de clases que había durante el Japón feudal, Hideyoshi fue el único capaz de ascender desde un origen prevello hasta ostentar el máximo poder de facto, que ejerció tras la muerte de Oda Nobunaga. Hideyoshi fue un general destacado de Nobunaga que empezó como un simple Shigaru, una especie de soldado raso que consiguió ganarse el respeto de su señor y posteriormente de todos los demás señores que se tuvieron que apostar a sus pies cuando se autoproclamó Taiko. Y nada más compañeros, o también llamados Nakama. Espero que os haya gustado este vídeo, le deis like, lo compartáis y hasta la próxima.